Hoy vamos a romper un mito que dice así Cualquier persona buena que juegue con mando No podrá ganar ni una sola partida jugando con teclado y ratón Para empezar yo ocupo componentes muy genéricos Este es mi ratón que me costó aproximadamente 100 pesos Lo compré en Aliexpress, una tienda china Es muy ligero, bastante chiquito Y a veces los botones no funcionan Este es un teclado que ya lleva varios años conmigo Me lo compró mi papá cuando me compré mi primera computadora No estoy seguro si esto va a hacer que el reto se complique un poco más Pero lo voy a intentar Esta es mi primera partida Y veo un tipo que no se mueve así que pondré a prueba mi puntería A mi parecer creo que no estuvo tan mal Así que con un poco más de confianza fui a buscar pelea Y para mi buena suerte aquí había dos Por cierto si te preguntas por qué estoy comentando esto de fondo Es porque no grabé mi voz De hecho cuando me di cuenta fue bastante gracioso Pero quieres ver la recopilación de la primera partida Aquí va la tercera kill, apareció de la nada Casi se escapa pero no lo logró La cuarta aunque una kill bastante normal La quinta lo hice con un arma semi automática La sexta aquí es el claro ejemplo De que mi mouse no sirve muy bien del botón de apuntar Y la séptima solo lo vi y le disparé Hasta que por fin me mataron Oye yo nunca había jugado con teclado de ratón Pero para el primer intento Siete kills Y llegar hasta final de zona Ey no está tan mal eh No está tan mal Ahora sí activándome el micrófono Y con una partida de experiencia Esta fue mi segunda partida Muere Muere Oh Ok 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 Lo maté Ay sí Es acá Muere 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 No Ay Se va a revivir Se va a revivir ¿Dónde estás? No 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 Ahí estás Muere 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 Oh my god Es difícil jugar con el teclado Mucha gente acá adentro todavía Pero no sé si están arriba o están abajo Uy ahí se funaron ahí No sé si está acá abajo o está arriba Ay Oh, my God No sé cuántas veces ya me espanté jugando con el teclado Soy una persona que se asusta mucho, de hecho Ey, esta arma es semi-automática No te lo creo Muere, 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 ahí está Uy, aprovechen las oportunidades, banda Casi se mataban entre ellos y aproveché y me llevé las dos ¿Dónde estás? Muere, muere, muere Ay, güey Ese botón no era Ey Crackeado Oh, my God No sé cómo los estoy matando Tengo una suerte, o tal vez no estoy tan menso como yo pensaba A ver, parkour Ay, parkour Ok Sí, creo que están aquí enfrentito, eh Pero no sé si abajo o aquí, segundo Entró, eh, entró Creo que sí, entra, sí me lo puedo funar Ay Bien Lo crea aquí Ahí estás Muere Ay, qué buena Oh, my God Ay, güey Hay que lamerse las heridas y volver Cállate No sé dónde estará el que me Si mato este del escudo No sé qué, no sé qué, no sé cómo, no sé qué Muere Ay Ey, no, eso fue trampa Lo ayudaron ¿Pero qué hacía ese tipo ahí? Cayó acá, ¿no? Creí que había caído Ay, güey, sí cayó acá Ay Ey, vamos, 10 kills, eh Nada mal Tengo que me maten Crackeado, crackeado Demonios ¿Hola? ¿Estás acá? Vengo en son de paz Ay Pero ¿quién te disparaba? Ay, güey Muere ¿Dónde? Ay, güey Ok, ¿lo craqueó? Ay, güey Estaba bien locote Tal vez sí lo craqueé Pero ese estaba decidido a matarme Por si alguien baja Ay, güey Otras balitas más Y sí lo mataba Con solo haber jugado un par de partidas Los dedos ya me dolían Ya me dolen los dedos Era mi primera vez Y no había configurado los botones De una manera cómoda De todas maneras es muy diferente No es lo mismo estar haciendo así todo el rato Que estar de esta manera Mi respeto es para los que juegan con teclado usualmente Es muy complicado Como los dedos ya me dolían Decidí descansar un ratito Y horas más tarde Nada que destacar Maté uno que otro Y me fui a dormir Y no fue hasta que hoy en la mañana Quise probar suerte otra vez Así que lo digo más que nada porque no Ay, no me alcanza el escritorio Necesito un escritorio más grande Sabes, a pesar de ser la primera Mi puntería no estaba tan mala No te atreves Ay, craqueado Ey, craqueamos un tipo que venía en el aire, eh Mira, hay uno ahí, eh ¿Cómo me apoyo con la T? Lo sé, lo sé, lo sé Tampoco había configurado mis controles otra vez Y el mouse a veces me daba problemas Era el mal Ay, no, ¿por qué dejé de apuntar? Mi mouse es muy chiquito No sé cómo agacharme Con la C, con la C ¿O es con el control? Ay, muere Ah, le gané Ah, no se escucho What the fuck Ey No Ey, mátalo, mátalo, mátalo Gracias Ay, no, ese fue el que yo maté Se va a vengar Te odio Sorprendentemente casi lo mato Ey, no cocieron mis habilidades, eh Futuro pro player Una kill Ese es uno, ¿no? Ah, sí, mira Aventarme no es una opción Me va a apuntar Yo sabiendo que hay un tipo arriba Prefiero ir a rusharle por abajo Ya una vez llegando a su edificio Le tiré un racimo para que él se metiera Y yo así tener la oportunidad de subir Siempre algo malo me tiene que pasar Así que me da mi propio mortero Y después de curarme y levantarme Che, como que Era uno de esos tipos que saltaba Y se movían como locos No, 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 no Así que decido aturdirlo Y aquí es donde aprovecho Es oro, nunca, ¿no? ¡Muere! Ahí está Tortugas nos dio el poder De que empezó a huyar Lo malo es que ahorita Tengo que cruzar sí o sí No sé si abajo tendré gente A la derecha ¡Ay, güey! Ya sé que abajo ya hay gente Hay que ir con calma, ¿ok? No hay que precipitarse Si vamos calma ¡Es ahora! ¡Es ahora! ¡Es ahora! ¡Es ahora! Escuché disparos y aproveché Escuché disparos y aproveché Tengo miedo, ¿eh? No te lo voy a negar Tengo miedo Se supone que el chiste Es atinar las balas No fallarlas Bueno, lo logramos matar Aunque sea, ¿sabes? No sé si moverme Por acá abajo No sé si habrá salida Que sea lo que Dios quiera ¿Ah, no? Creí que era un tipo ¡Ah, no! ¡Sí es un tipo! ¡Eh, eh! ¡Ay, güey! No te lo creo Ni modo Voy a tener que salir por acá Corre, 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 corre Por tu vida ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! No, 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 no Ok, ok Ok, ok, ok ¡Tira el humo! ¡No lo pongas eso! ¡Tírala! ¡Ya no tengo humos! No No No, por favor Por favor Que no me dé, que no me dé Quedan cinco personas Creo que sí la puedo lograr, ¿eh? Voy a tirar la cajita esta de munición Agarro Ahí está, ya tengo humos nuevamente ¡Sí puedo, eh! ¡Sí puedo, sí puedo ganarla! Ok, tengo que ir para ahí enfrente ¡Ojo! ¡Chin! ¡Diablos! ¡Ey! ¡Lo tenía ahí! ¡No lo vi! ¡Diablos! Ok, que se maten, que se maten, que se maten ¡Ay, que no me dé, que no me dé! Ok, quedamos tres, ¿eh? Ok, matense ustedes Yo no le hago daño a nadie Tengo preparada la Q Tengo preparada la Q Cualquier cosa Ya sé, voy a tirar el nubo para allá para confundirlo Y ahora yo me subo acá Pero es que no sé dónde está No escucho nada, amigos No sé dónde está ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Lo craqueé! ¡La F! ¡No, mala granada! ¡Bencha! Tengo que rushear ¡Crackeado, craqueado! ¡Fuck! ¡Sí puedo! ¡Tengo que rushearle! ¡Tengo que rushearle! ¡No, se me acabó! ¡No! ¡Ay, recarga! ¡Bátalo, bátalo! ¡Muere! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Let's go, loco! ¡A la bestia! ¡Eso, tortugo! ¡No, que no se puede ganar! ¡No, que no se puede ganar! ¡Malditos! Así que sí, señores y señoras La ganamos ¿Qué aprendimos de todo esto? Que jugar con teclado es muy difícil Que el movimiento Y las reacciones que puedes llegar a tener Con un teclado son maravillosas Puedes hacer grandes cosas si juegas con teclado Y con un poquito de práctica Puedes llegar a ser muy bueno Siempre ha existido el debate De si el control es mejor De entre teclado y ratón ¿Cuál es mejor? Que si es mejor usar uno Que si es peor usar otro Usa lo que a ti te guste Que no te importe lo que digan los demás Que si eres bueno con mando También puedes llegar a ser muy bueno con teclado Que ya viese que con un par de intentos También se pudo ganar No tengo nada más que decir Y nos vemos amigos Bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!